Negociación Y nos quedan otras dos negociaciones ¿Con quién no hemos cambiado tokens? ¿Con bebé? Ah, Kyutaro o Kyutaro, no pos Sara, ¿quieres intercambiar tokens? ¿Cuántos quieres? Yo te daré 40 Solo dame 10 No es un maltrato para ti, estoy seguro Kyutaro está actuando raro Pero ese es el único, así que Sara, ¿quieres intercambiarlos? Es el único, ¿no? O sea, no hay Exacto Muy bien Hablemos, Sara Sara ¿Tienes tokens? ¿Sí? Solo 10 tokens está bien Intercambia conmigo Yo te daré 40 No es un maltrato, ¿cierto? Kyutaro, ¿qué sucede? Kyutaro, ¿qué sucede? Estás actuando muy extraño ¿Extraño? Claro que no Solo estoy un poco cansado Es todo Quiero decir, ¿por qué de pronto estás haciendo este intercambio tan disparejo? Mis propios tokens no tienen valor Mejor si tú los tienes Va a intercambiar ¿Verdad, Sara? Espera un segundo Definitivamente esto es raro Estás imaginando cosas Solo es un intercambio normal No haría un intercambio justo, créeme Pero... Por favor, Sara Te daré 40 tokens Solo dame 10 Vas a intercambiar Kyutaro no está actuando normal, pero... Es un buen intercambio para mí Tengo un mal presentimiento, pero... Deberé intercambiar de todas formas Me da mal el spin A pesar de que son muchas fechas Yo no lo aceptaría Pues estamos bien con las fechas que estamos ahorita Todavía tenemos tiempo Lo siento Me temo que no puedo intercambiar Creo que deberías calmarte un poco, Kyutaro Claro Perdón, Sara Así es ¡Reacciona! Bueno, terminamos las escuciones ¿Qué hago ahora? ¡Ey, bastarda! ¿Cómo te vas? ¿Qué quieres? ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Vamos! Solo te estoy preguntando ¿Cómo te sientes? Muy bien Nada de delincuentes bajo mi guardia ¡Hora de una conferencia de padre a profesor! ¿Una conferencia de padre a profesor? ¿Estás recolectando esos tokens, bastarda? ¿Tokes? Noche Noche Noche, no, no, chichi No, no, chichi Pues... Sí Sí ¿Qué maravilloso, señorita Sara? Eres una chica educada por hacer lo que el profesor te dice ¿Es todo? ¡Qué obstinada! ¿Se te está arruinando el corazón? Bueno, como sea ¿Cierto? ¿Ya viste las informaciones personales que se pueden obtener en el intercambio de premios? Con esos premios puedes encender guías en el cuarto de monitores y hablarles, increíble, ¿eh? ¿Inteligencias artificiales? Aún hay mucho que no sabemos sobre eso Star, ¿podrías contarme más de las guías? Tienes una mala actitud Dilo de forma linda y lo pensaré ¿De forma linda? Pedirlo de forma linda, pedirlo a la fuerza, pedir con lágrimas falsas Dios Siento que si lo pedimos de forma linda nomás se va a burlar Y con lágrimas falsas, pues es falso No nos importa, ¿verdad? ¿Alan? No sé, siento que nos va a trolear, te juro Perdón, vino bien No te preocupes De la forma linda Como tú veas, yo siento que nos va a trolear A la fuerza que les pone Yo le quiero poner con lágrimas falsas, pero no sé, todos tenemos diferentes A ver, digan un número del 1 al 3 Me gusta el 1 A ti, Alan 48 Perfecto Ah, es que siento que se me ha putado 15 Ah, no sé Ah Sigue siendo mayor que tu ¿Tú ves, chico? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? Ahora entiendo su dolor, Dios Ah, ahorita Ah, sí Porque es mi hijo entre comidas, es mi chichamacule Entonces ya Señor Star, por favor, díjame ¿Y qué si no quiero? ¡Cobarde! Solo dámelo, Star Bueno, como sea, te contaré Lo sabía Las ideas son básicamente reproducciones súper detalladas basadas en ustedes, los participantes De hecho, son ideas con corazones y poseen capacidades de tener emociones intensas Sus personalidades y recuerdos también están basados en información obtenida de observarlos a ustedes durante un buen tiempo ¿Observarnos por un buen tiempo? ¡Z! Y actualizamos sus recuerdos periódicamente cada seis meses Aunque si nos ponemos serios con eso, podemos hacerlo incluso en un día La verdad es que, también estaba planeando actualizarles regularmente con los recuerdos que obtuvieron durante el juego de la muerte Pero cuando intentamos poner los recuerdos de su propia muerte a la IA de Mishima, se buggeó ¿Por qué tú? Pero sabes, construir la personalidad de las IAs es mucho más difícil A diferencia de los recuerdos, es demasiado trabajo actualizar la personalidad cada tres años ¿Cada tres años? Entonces, ¿cuánto tiempo han estado? ¿Ya te diste cuenta? Sus vidas diarias han sido observadas sin descanso Como sea, supongo que eso es todo Esfuérzate por no morir, Sadachido Win Aunque si mueres, te quitaré esa ropa de las manos, ¿entiendes? Ese chico de verdad es complicado Día tres, mediodía Ok ¿Cuántas fichas tenemos? ¡90! O sea, da, no había fichas O sea, ya le hicimos con la siguiente fracción y nos sobra Eh... 50 de los demás Muy poquitas Y no podemos ocupar las nuestras para el boleto de salida ¿De verdad me ayudarás a coleccionar estrellas, miau? Sí Un buen policía debe ser amable con los niños Si vas a tratarme como un niño, mejor paso, guap Pobrecito No puedo encontrar ni a Kana ni a Zoe por ningún lado Me pregunto si están descansando en sus cuartos Entonces supongo que a esta muñeca se le puede... A las muñecas se les pueden implantar los recuerdos de la... De la... Ya, como les decían Entonces, reco... Lleva tal cual sus recuerdos Sería muy... Creepy ese punto Sí ¿Nos esperamos? Sí Hasta que ya sea como la noche Que ya se acaba el día voy a venir con ella Con K... Mejor hazlo de una vez Ok Ya no hay nada que hacer Vamos Olvidemos el pasado Casi me hago Ok, esto debería ser lo mismo Vale Por favor, siéntate como en casa Dime si tienes algún pedido Usa ese aparato de nuevo A ver, vamos a ver qué pasa Llega un momento en el que te pones bien valiente Y ya no salvas cada 10 segundos Pero te pones bien experimentado ¿Otra vez? Es peligroso No lo recomiendo No sirve, eh Por favor, la crema Solo una vez más Señorita Sara Entendido Confiamos en que tu mente es lo suficientemente fuerte para soportarlo Bien, entonces aquí vamos ¡He vuelto, mi hijo! Ya me volví a ir ¿Estás bien? Nunca me he sentido mejor, la crema Por favor, que esa sea la última vez Si lo usas demasiado puede causar un gran daño a tu cerebro ¡Gracias, la crema! Señorita Sara No deberías venir tanto aquí Desearía que al menos me dejara explorar Otra No, no Una tercera vez es muy peligroso Una vez más es peligroso Por favor, la crema Estoy segura de que estaré bien con Tan solo una vez más Ocupo el vicio No, ya no puedo hacerlo Por favor, la crema Te lo ruego ¿Me lo ruegas? Señorita Sara Tal vez ya estás arruinada desde hace bastante tiempo Muy bien Me temo que arruinará tu vida Pero si eso puede salvarte, señorita Sara Hagámoslo Bien, entonces aquí vamos Rápido, rápido, la crema Pero ese Joe bonito ¡No! Y amigos, volví ¡Oh! ¡Oh! ¡Me derrito! ¡Ostalbera las fue llenando! ¡Oh! ¡Qué cara tan alegre! ¡Lágrima! ¡Una más! ¡Una vez más! ¡Oh! Esto no está bien, señorita Sara ¿Por qué? ¡Te lo ruego! Por favor Haz todo lo que te diga Y este aparato será tu recompensa ¿Te parece bien? Entendido Haré lo que sea ¡Lágrima! Si me das toda tu vida a mí ¿Verdad? Y me aseguraré de licuar tu cerebro Gracias ¡Lágrima! ¡Gracias! Game over Ok, vale Me encantan los ojos de la muchacha ¡Chin! Lágrima me gusta mucho Hasta su diseño de refresquito Sí, parece refresco de melón Sí De hecho Tumín decía que iban a aparecer tipos con traje de postre Nunca se los mencioné Pero ya encontramos a los tipos con traje de postre Y está chido porque me gusta el melón Y Alice no No tengo muchas fichas Me preguntaba si podría intercambiar contigo por algunas Aún las estás recolectando Quiero pedirme eso tan de pronto No le quiero causar problemas a Sara o Reco Mientras tanto en la sala de la justicia Muy bien Pensaré en algo Internet, ¿por qué fallas? Ok Estribuló El monitor, ¿verdad? Ya Monitor Ya hicimos tres ¿Ya? ¿Todos? ¿Escondidas, no? Acuérdate que nos dio Game Over A ver si ahora sí puedo Dios Voy a procurar ser primero el de la derecha Que es donde me aparecen más Que siento que es como que más Ya el de en medio va a ser más fácil El que agarre primero hace rato No sé Escondidas Comienza Cada vez que suene la alarma de Alice Es cuando Suena antes de que se volteen Sí Ahorita por ejemplo Este mono se mueve cuando Creo que también podría dejarla hasta el último Para dejarlas todas como que Ay Como que una Mierda Como que una De subirla y ya A ver si puedes Uy Uy Ah ok Se van bajando Ya está Ok no puedo Oye Idiotu Vale 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 Ah por eso doble campana Ah ya entendí Peconeja Ojalá A la madre ¿Qué es eso? ¿Cómo se gana? ¿Qué viene esa madre? Uy Va a ser más complicado Porque se va a bajar Muy rápido Ah Ay Dios Vienen en chinga No Ay A la madre A la madre A la madre Ay Lleva un poco menos Que la mitad Pero Se bajó Más rápido Mierda Dale 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 Mames Yo te voy a voltear Este mato Y aparte Este último Voltea muy lento De hecho Todo es como Si se tardan Su momento Te das cuenta En lo que Baja Andablen los ojos Así Ahí está Bien 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 Mi respeto Es para quien se lo pase Solo con Sara Ay Gracias Eso no fue nada No te preocupes Dividiremos las fichas Por igual Y con esto Esta tradición Está hecha Negociación ¿Kai? ¿Eh? 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 ¿Mi bebé? ¿Qué? ¿Qué? Mira Franco Mira Volviste Franco Tengo chamba ¿Qué? ¿Qué? Discutir Cortar sus muñecas Atravesar su cuerpo ¿Qué? ¿Qué? Quemar su cuello ¿Qué? A ver Ay, Dios Oye, ¿estás bien, Miau? Ah, hermana Sara, estás despierta, Guaf Estabas teniendo una pesadilla, Miau ¿Estás bien, Guaf? En algún punto me quedé dormida en la mesa del vestibulo Traeré agua, Miau Deberías beberla, Guaf Más veinte Hermana Sara, traje agua, Miau Gracias, Jen Beber el agua hizo que me calmar un poco Gracias, supongo que estaba teniendo un sueño bastante terrorífico Sí Que Jen me vea así lo está poniendo nervioso Necesito sonreír No tienes que forzarte, Miau Jen Una pata blanda cubrió mi mano No tendrás sueños terroríficos si estamos juntos, Guaf No te preocupes y relájate, Miau Pero, Jen, ¿qué hay de las atracciones? Es porque te preocupas por otras personas que están cansadas, Miau Hermana Sara, confía en nosotros y descansa, Miau Confiar Tienes toda la razón, Jen Sintiendo la paciencia del otro lado Sintiendo la presencia del otro a través de nuestras manos Ambos pudimos descansar Uno, dos, tres, diez Las conté una otra vez y no hay error Recolecté suficientes fichas Ahora estoy a salvo Sobreviví al subjuego Se acabó ¿Acabó? No Está a punto de empezar otra vez El juego principal No Alguien morirá de nuevo No, no, no Me quedé dormida sin darme cuenta Profundamente como los muertos No puedo levantarme Como si la gravedad me estuviera aplastando No puedo moverme ¿Acaso todo el cansancio me está afectando? ¿Pudieron los demás recolectar suficientes fichas? Mis ojos observaron rápidamente el cuarto Ay, mi gemela Me di cuenta de que había alguien ahí ¿Qué? No puedo mover mi cuerpo Ayuda No se lo puedes mostrar a nadie Escuché sonidos viniendo de la silla Y antes de que lo notara Se fue ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué no le podemos mostrar a nadie? Ah, esto Me senté muy deprisa Y mi cuerpo se sentía tan ligero Dormí como si estuviera muerta Han dejado algo en la silla ¿Qué es esto? Cuatro papeles Se ven familiares Sí A ver, a ver Naomi Kuruma Este no estaba, ¿verdad? Ex-detect... Ex-detective Megumi Sasahara, detective Ranmaru Kageyama Kana Kisuchi Estudiante primaria y secundaria Hana Ko Hinako era la... No, sí No, no era otra Autónomo Repostera Kanto Nos falta alguien Zou 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 ¿Pero por qué Keiji se... Es el testigo? No, no era No, no era No sé quién era Reku Yabu Megumi ha de ser la muchacha que se murió quizás ¿Por qué te llevaban? Y ves la única policía Ajá Ah, claro Falta nada Daumichi Shunsuke Shin Tsukimi Autónomo No está la hermana Kisuchi Oye, sí es cierto ¿Quién es Ranmaru? ¿Quién es Gina? ¿Quién es Shin? ¿Quién es Mai? Autónomo ¿Quién es Sans? No está Kai Tampoco O sea, no está Kai ni Zou Nada más ellos faltan, ¿no? Kai y Zou Anda ¿Otros no tendrán? Barbecue Bueno, los otros valieron ¿Y qué son los porcentes? Exacto ¿Porque Sara Serán las probabilidades de vivir? No creo, sí A lo mejor Porque Shin Tsukimi Tenía 0.0 Y no lo vemos Hinako también Jin tiene el 1.3 Junto a Kana Son los más débiles Bueno ¿Serán grupos? Ahora que estén haciendo juegos Shin Tsukimi Y Hinako Eran los realmente más Más débiles Sí, ya no estaban por eso No puede estar más bajo Bueno, sí puede No puede estar más bajo Que 0% Sí, por ejemplo Kitor está 8 Nosotros 15 Por ser la mente de hierro Algo así nos dijeron En capítulos anteriores Naomichi ya valió Y es como A no ser que salgan después Pero Nuestros nombres Nombres, ocupaciones Y números misteriosos Lo recuerdo ¿Qué pasa, Miau? Mira esto Es un pedazo de papel Que encontré Miau Se aparece Este es el de Jin Es muy parecido Si no es el mismo Y mira Si le quitas La parte izquierda Y conectas El pedazo Que yo tengo Miau Concuerdan Estos son iguales Al pedazo Que Jin nos mostró En el juego principal Y no están rotos Y son 4 hojas Nombres de 16 personas 16 Cuatro nombres por página Hay 20 participantes En el juego principal ¿Estará perdido una hoja? Ah ¿Y qué es esto? Keiji Shinogi ¿Ex-detective? ¿Ex-detective? ¿Acaso Keiji dejó la policía? ¿Qué son estos porcentajes? ¿Quién los ex- ¿Quién los escribió? ¿Qué significarán? No puedo alterarme por esto Puede ser una trampa Tranquilízate Respire profundamente Una vez que me calmé Me di cuenta de la situación En la que estaba No es momento de estar viendo esto ¿Dónde están todos? Ok No podemos mostrárselos a nadie Ya nos dijo mi tocaya Nos darán alguna razón Para mantener su segura ahorita Porque si no Pues claro No hay ninguna persona En el vestíbulo No puede ser ¡Chicos! ¿Dónde están? Mirando a través de las ventanas Pude ver que el sol de la mañana Brillaba con mucha intensidad Hoy es el cuarto día El tiempo límite terminó Rayos Eso no fue tan malo, ¿sí? ¿Alice? Rayos Eso no fue tan malo, ¿sí? Ya se acabó Este inútil subjuego ¡Alice! ¿Qué pasas? ¿Qué pasas a decir Chidoin? ¿Te ves sorprendida? Buenos días Es una mañana muy refrescante, ¿eh? ¿Qué diablos es refrescante aquí? Maldición Al final Aún no tenemos cómo escapar Vamos, vamos Tal vez deberíamos estar agradecidos De aún estar vivos, ¿eh? El solitario es solitario Pero aún así Es terco, guau ¡Qué cosas, ñao! Pero Me alegra de que nadie Haya te ha tenido que ser sacrificado De verdad Todos No falta ninguno de nosotros Esto no es un sueño Esto no terminará como los secuestradores esperan Ah, no contaba con eso Bastardos Son tan tercos como las cucarachas No nos subestimes Somos más tercos que las cucarachas Sí, sí Supongo que los subestimé Honestamente Pensé que al menos uno de ustedes moriría Bueno, como sea Hay un lugar al que quiero que todos vengan ¿Qué? No me diga Ya será el juego principal No, aún no Hay que dejarlo más divertido para el final Idiota Vamos Miren detrás de ustedes ¿Eh? ¿Muñecos? ¿Muñecos? No Ah, uf, uf Una puerta Tienen un buen diseño, ¿verdad? Quiero que vayan por ahí Olviden eso Van a entrar si no quieren ser asesinados ¿Qué hacemos? No se preocupen Ganamos siguiendo las reglas No debería ser nada tan absurdo Supongo que iremos, Miau Vamos, waf Ay, ya no pude comprar nada en la tienda Bueno, ahí tengo un save para ver después Si no sirve El cuarto está oscuro Es difícil ver algo Star probablemente está planeando algo Necesito armarme de valor primero Aquí vamos Parece que todos los bastardos están reunidos ¿Y ahora qué quieres de nosotros, Miau? Todos reunimos nuestra ficha No debería haber problema Este estúpido juego terminó, maldito muñeco Nah, lamento decirlo Pero el subjuego aún no termina ¿Eh? Anunciaremos los resultados ¿No han olvidado que este era un juego de comprar y vender togen, cierto? Ya entiendo ¿El número de tokens que obtuvimos salen de cambiar? Específicamente estamos contando el total de los tokens de otras personas que han tocado al menos una vez Eso significa que incluso los tokens que han perdido luego de obtenerlos, cuentan el total Entonces, ¿no necesitamos tenerlos ahora? Así es, les dije que este juego era más sobre confianza que tokens, ¿sí? La cantidad que les dieron, es lo que cuenta Por eso, sin importar cuántos tokens suyos tengan No se contarán Mierda Ahora conoceremos las posiciones Formense La persona increíble que haya ganado la mayor cantidad de confianza será recompensada con un privilegio especial ¿Privilegio? Vayamos a ello El curioso título del primer lugar es para... ¡Quiútero Hamburger Bear! ¡Felicidades! Quiero agradecer a la academia Bien, párate por aquí Bueno, entonces, veamos... ¿Te puedo entrevistar? ¿Pero qué? Te estoy bromeando ¿Cuál es ese privilegio que obtuve? ¡Qué guapiestas! ¡Explicaré eso después! Solo el primer lugar obtiene un premio Así que simplemente los anunciaré en orden Va, 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 va ¿Qué es esa cosa molesta de va, 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 va? ¡No me interrumpas, lágrima! ¡Ah! Me dijiste que lo hiciera justo como en el ensayo ¿No es así? Anunciaré el top 3 ¡Gana, Kisuchi! ¿Yo? ¡Alice, ya busame! ¿Oh? Eh, y Sohiyori Fue una pelea muy dura No estoy en un mal lugar Suena la reacción de un chico Que nunca ha ganado nada en su vida Pasemos al que está justo en el medio La persona más increíblemente normal es Keiji Shinogi Apenas se mantuvo ahí Me sorprende que confíen tanto en mí Y nuestras estudiantes reprobadas Son las tres chicas idiotas Sarachi Douin Rekoya Busame Y Nao Egokoro ¿A quién llamas idiotas? Esto no es un juego Muy bien, tres idiotas Júntense por ahí Hora de anunciar el fondo del barril La persona que está en el último lugar Es... ¡Yereboshi! Llegó hasta el fondo Es lo peor No me llames de lo peor, Waf Me estoy enojando, Miau Vamos, tienes cero tokens Parece que no los aceptaste de nadie No, no quería hacer algo Que fuera como intercambiar dinero, Miau Terco hasta el final Los niños de ahora No se sienten mal al perder Bueno, como sea Tenemos una foto conmemorativa Párate justo ahí No puedo soportar esto Estar está jugando Estoy teniendo Un mal presentimiento Ay, no mames Lo de... Lo de... ¿Ves que Kiotaro y el niño El Gen estaban... No Es la visión Están en su lugar Ahora Una gran sonrisa ¿Qué diablo es esto? ¿Y ahora qué planea? No... No puedo moverme, Waf Bien Kiotaro Star, déjalo si... O si no ¿Y si digo que no? ¿Y esta jaula? Ustedes quédense quietos ahí Por favor Déjanos salir Star ¿Qué diablos estás haciendo? Déjalos ir a todos No vas a... Hacerles algo, ¿verdad? Bien, idiotas Chicas ruidosas Miren los bienes del cuarto de observación ¿Eh? ¿Qué es esto? Estamos muy arriba El suelo se elevó Como recompensa por sus esfuerzos Les he dado una invitación especial Bien por ustedes ¿A qué te refieres con cuarto de observación? Maldición ¡Ya detené esta mierda, Star! Será mejor que dejes de gritar Y comiences a escuchar Porque voy a explicar las reglas ¿Reglas, dices? Las reglas de la atracción final El cuarto del arbitraje En este momento El primer lugar, Kyutaro Y el último lugar, Jin Están atados en una diana Espalda a espalda Pronto Un temporizador comenzará Cuando el temporizador llegue a cero La máquina se activará Y un aguijón venenoso Será disparado Hacia el último lugar Jin ¿Miau? El veneno del escorpión gigante Rykuto es poderoso Morirá muy dolorosamente ¿Estás bromeando, Miau? ¿Por qué, Waf? Obtuve las diez estrellas, Miau Es normal castigar al del último lugar Que no ganó la confianza de nadie Nunca nos dijeron eso Ni una vez Perdón No, eso no puede Maldición ¡Mierda! Esto no es una simple ejecución De acuerdo Les diré una manera de salvarlo Si el que ganó más confianza Quiere tomar su lugar Puede aceptarlo, ¿entiendes? Kyutaro Hay un interruptor rojo frente a ti Presiónalo Y el objetivo dará una vuelta de 180 grados Hacia el aguijón te disparará a ti en su lugar ¿Acaso es el privilegio era...? ¿El privilegio de sacrificarte por Jin? Sí Es libre de hacer lo que quieras Ese interruptor no es un deber Es un privilegio Gorila Musculoso Bueno, entonces ¿Qué tal si comenzamos? El resto de ustedes puede relajarse Ayuda Ayuda Ayúdame Miau Gorila musculoso Planes de rescate Me duele Me quema ¿Por qué no te voy a caer yo? Ayúdame 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 Ese maldito Sabía que había algo raro con que terminara de forma tan simple Jin Tenemos que hacer algo No se les... Se desactivaron El temporizador comenzó Mierda ¿Y ahora qué? Media hora ¿Qué deberíamos hacer? No podemos saltar desde esta altura No hay alguna forma en que podamos interferir ¿Qué podemos hacer? Oh Dios, a ver Ok, ¿qué tenemos antes de todo este pedo? Pero... ¿Eh? Pensamos en una forma de salvar a Jin No quiero sacrificar a nadie más Pero, ¿cómo? Bueno Sara ¿Qué deberíamos? Hace un rato esta... Llamó esto a la atracción final Hasta ahora las atracciones todas han podido ser superadas Debe haber algo Una manera de salvar a Jin Sara Pensémoslo bien Definitivamente no podemos rendirnos Puedes decir lo que quieras, pero... Todo lo que podemos hacer ahora es mirar Bueno Tenemos el lazo sobre Vamos a dejar acá este capítulo Quedó en lo... Obvio que cuando ustedes vean esto nosotros ya estaremos más adelantados Porque ya grabamos un buen... Demasiado, diría yo Pero bueno Antes de irnos Alan Franco ¿Quién quisiera que murieran? Bueno, si a huevos se tiene que morir a alguien ¿Quién de los dos moriría? ¿Y por qué? Según ustedes Yo ya estoy acostumbrado No tengo miedo a morir Lo bueno es que Joe aparece en las alucinaciones, ¿no, Franco? Exactamente No ustedes harán de mí tan fácilmente Además, no puedo dejar que me era un niño No puedo De hecho, Chico No puedo Pero mira O sea, de aquí a ver, de la primera fila Uno... Uno es mío De la segunda, dos, tres Cuatro míos Y de los muertos Futuramente tres Y eso que ya no sale Mishima Bueno, nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! Bye-bye Adiós, amigos ¡Chao! Hola Gracias por haber visto este gameplay Espero te haya gustado Y agradecimientos especiales A los sponsors Patrocinadores del canal Te puedes unir si quieres Y a la Leona Titánica Por este hermoso dibujo Nos vemos en un siguiente gameplay ¡Adiós!